Nuestro invitado de hoy nació en Río Chico el 26 de marzo de 1982. A los 35 años ganó la gobernación de su natal, Estado Miranda, y cumplidos cuatro en el cargo, vuelve a someter su nombre a la consideración de las electoras y electores mirandinos. Héctor Vicente Rodríguez Castro. Bienvenido, Héctor. Gracias, hermano. Gracias por invitarme a tu programa. ¿Estás puesto en modo candidato? Bueno, no puedo ponerme solo en modo candidato, ¿no? Estoy en modo gobernador y modo candidato. ¿Cómo se compaginan ambas cosas? Bueno, primero, concentrado mucho en el trabajo. Miranda, tú sabes que es un Estado muy complejo y no puedes soltarlo un segundo. Bueno, cualquier descuido que hagas, pues, se te desajustan y hay muchas dificultades, muchas complejidades en los temas de seguridad, la distribución del CLAP, los servicios públicos. Así que hay que aprender a convivir con las dos tareas y llevarle el pulso a un Estado tan grande, tan diverso. Miranda tiene 30.000 calles, 40.000 comunidades, un millón de familias, 3 millones de habitantes, y además tiene una movilidad de otros estados que pasan por Miranda que te obliga a estar todo el tiempo. Bueno, ¿cómo están las patrullas? ¿Dónde están paradas las patrullas? Si hay algún... en la lluvia, si hay algún problema, algún desbordamiento del río, cómo está el caudal de los ríos, si algún servicio eléctrico se afectó. Es una tensión permanente que tienes la obligación de vigilar de manera continua. Tenemos equipos muy capaces, muy buenos, muy responsables, sin embargo, es necesario que uno esté las 24 horas del día atentos a toda la situación que hay en Miranda. Héctor, ¿qué es lo que está en juego en Venezuela en estas elecciones del 21 de noviembre? Creo que muchas cosas. Creo que ahorita nosotros estamos como cerrando un proceso. Hace cuatro años, cuando yo fui candidato por primera vez a la gobernación de Miranda, Miranda era el epicentro de una estrategia de violencia, de odio, de confrontación, de tratar de llevarnos a una guerra civil, a los venezolanos, a las venezolanas, a pocos metros de donde estamos en este programa, se dieron varias de esas confrontaciones violentas entre ciudadanos o intentos de hacer alguna rebelión militar. Y estos cuatro años ha sido un pulso entre el camino de la guerra, la violencia, o el camino de la paz, del diálogo. Con estas elecciones creo que se está imponiendo la paz y el diálogo. Creo que está siendo vencida, que está siendo derrotada esa estrategia de insubordinación militar o de estado paralelo o de intervencionismo extranjero. Yo creo que eso es lo que está en juego. Si termina de vencer la paz, el diálogo, la democracia, la institucionalidad venezolana, pareciera que hasta ahorita la partida está a favor de la democracia y de la mayoría del pueblo venezolano. Pero creo que es muy importante que todas y todos los venezolanos, y aquí no estoy hablando solo de los chavistas, incluso de quienes piensan distinto, de los opositores, de los que no tienen una posición definida del punto de vista partidista en este momento, pero que en su mayoría coincidimos en que no podemos volver a esos tiempos de odio, de violencia, sino que queremos discutir, dirimir nuestros conflictos en paz. Por una manera democrática, pues todos tenemos que ir a votar por quienes queramos, por las distintas opciones que hay, pero dando un mensaje muy claro, los problemas de los venezolanos los resolvemos las y los venezolanos. Tú has dicho que en el 2017 la que ganó fue la paz. Así es. ¿Tú dirías que en estos cuatro años nos ha ido bien o mal con la paz? Bien, sin duda alguna, sobre todo en Miranda, tenemos cuatro años sin Guarimba. Cuando yo llegué a la gobernación, Ernesto, no solamente era la violencia política, sino también la violencia delincuencial. En Miranda habían 70 homicidios semanales, 15 secuestros semanales. Son cifras que ni en países de guerra puedes ver. Nosotros en cuatro años hemos logrado bajar más del 90% de eso. Bajamos de 70 homicidios semanales a menos de 7. Bajamos de 15 secuestros semanales a menos de 1 en promedio. Y la tendencia además es que va hacia cero. Entonces, si tú ves que es un estado donde puedes caminar independientemente del color de franela o el color de piel, porque ya no se trataba solamente de un color de franela, se trataba de racismo. Aquí en Miranda fue donde quemaron viva a una persona porque su color de piel les hacía pensar que militaba en X o Y sector de la vida política. Entonces, cuando ves que tienes cuatro años sin guarimbas, sin violencia, bajando los homicidios, bajando los secuestros, y no porque se hayan desaparecido las diferencias políticas o los conflictos que pudieras tener por el contrario, fueron cuatro años que coincidió con el gobierno de Trump, que coincidió con la locura de Juan Guaidó, que coincidió con los peores momentos del bloqueo de las sanciones. Es decir, habían conflictos sociales y políticos, pero los administramos distintos. Los administramos desde el diálogo, desde el respeto. Hubo en la gobernación un equipo que cree en el diálogo, que se acercó a todos los sectores, a todos los alcaldes, a todas las tendencias políticas, y discutimos los temas. Así deben administrarse los problemas. Cuando una familia tiene problemas, tiene conflictos, no se pone a pelear. Se sienta en la mesa, dialoga, se pone de acuerdo y se une para enfrentar los problemas. Y eso es lo que hemos hecho en estos cuatro años acá en el Estado de Miranda. Ahora, ¿la paz no es suficiente? No, pero es indispensable para superar el resto de los problemas. Es condición necesaria, pero no suficiente. Solo en paz podemos superar los problemas económicos que nos genera el bloqueo de las sanciones. Solo en paz podemos dedicarnos a arreglar los problemas de los servicios públicos, el agua, la electricidad, todo el tema que tiene que ver con la conectividad y la comunicación del país. Necesitamos la paz para reconstruir el país, para poder rescatar la prosperidad que habíamos logrado con Chávez y que se perdió con toda esta dinámica de violencia, de odio, de bloqueo, de sanciones. Necesitamos la paz para dedicarnos a trabajar. El pueblo está cansado de la confrontación. Quieren unos políticos que se pongan a trabajar, a resolver los problemas concretos de la gente. ¿Qué tanto tiene que ver con esa paz alcanzada, particularmente en materia de seguridad ciudadana en Miranda, el fenómeno de la migración? Porque hay quienes lo atribuyen sencillamente el hecho de que han migrado personas y que entre esas personas estaban quienes ejercían ese tipo de violencia. Ese es un razonamiento muy simplista, pero quisiera escuchar tu reflexión al respecto. Todo el tema de la migración es una reflexión que se ha utilizado para todo, ¿no? Desde decir que la mitad de la población de Venezuela se fue, o unos decir que se fueron, fueron los malaconducta, otros decir que no, que se fue, fue todos los formados y los intelectuales de este país y que por lo tanto yo creo que nosotros no debemos utilizar ese fenómeno de manera, bueno, tú mismo lo decías, tan simplista y tan acomodaticia a la argumentación. La migración es un fenómeno real, es un fenómeno que es sobre todo producto de la situación económica que generó el bloqueo y las sanciones, la gente buscando, bueno, cómo mejorar sus condiciones de vida, muchos de ellos muy defraudados cuando llegaron al país de destino, se reflejó eso con mayor claridad cuando arrancó la pandemia. Nosotros en Miranda, por ejemplo, recibimos a más de 100.000 personas que retornaron en el marco de la pandemia, los tuvimos que ir a buscar a la frontera, a Amazonas, a Apure, a Zulia, a Táchira, y ahí había de todo, desde gente muy humilde, yo me acuerdo que yo los fui a visitar en los hoteles sanitarios que creamos para protegerlos, para cuidarlos, para que hicieran su cuarentena con todos sus servicios, para después llevarlo a su comunidad, y logré hablar con gente que se fue siendo barbero, peluquero, hasta profesionales de un alto nivel académico, es decir, la migración es tal cual como es el país, ¿no? ¿A qué se debe la mejoría de la seguridad? Te lo voy a decir. Primero, a la posibilidad de tener un gobernador que se dedicara a gobernar y no utilizar Miranda como un espacio para la confrontación. Yo llegué aquí a hablar con todos, me senté con los 21 alcaldes, me senté con las comunas, con los condominios, con los sectores empresariales, con la academia, con todo el mundo, y les dije, vamos a unir esfuerzos para superar la seguridad. Yo encontré en Miranda 6 patrullas operativas, 6 patrullas operativas para cuidar 30.000 calles, 4.000 comunidades, 3 millones de personas. Encontré 900 policías, que si además lo pones en dos turnos, en tareas administrativas, en los que están de permiso postnatal, enfermos, o sea, prácticamente no tenía policía suficiente. Nosotros en cuatro años hemos pasado de 900 policías a más de 3.000, de 6 patrullas a 400, todos los helicópteros inoperativos, ahora todos los helicópteros están operativos, todas las lanchas inoperativas, y hay más de 20 lanchas operativas, es decir, había una desidia absoluta, no había ningún tipo de política de seguridad, pero lo más importante, no había capacidad de articulación. Nosotros fuimos capaces de articular entre el gobierno nacional, los gobiernos municipales, y la ciudadanía, una política certera en materia de seguridad. Negar eso es querer, o sea, esto no es una opinión, esto es un hecho real, que se palpa, que hasta el más opositor de los opositores, en Miranda, reconoce que mejoró la seguridad, que bajaron los secuestros, que bajaron los homicidios. Y es un tema de actitud, de voluntad, de querer hacer las cosas, de querer coordinar las cosas. Muchos decían, bueno, cuando están regresando los migrantes, ahorita en la pandemia, se va a volver a disparar la seguridad, y no pasó, siguió bajando, siguió bajando porque hay una política pensada, reflexionada, evaluada, acompañada con el Consejo Científico para mejorar la seguridad. Yo no quiero poner a la migración como gente buena o gente mala, no son venezolanos, venezolanas, que progresivamente van a ir retornando a su país, y que aquí lo esperamos, con los brazos abiertos para juntas y juntos seguir construyendo un país. ¿A ti te ha tocado en el territorio mirandino una relación particular con el empresariado? Así es. Te hemos visto con los industriales, y es allí uno de los desafíos, el tema económico. Desde tu perspectiva como candidato, ese cuadro económico que está viviendo hoy Venezuela, ¿cómo va a incidir en los resultados del 21 de noviembre? Bueno, tú sabes que Miranda tiene el 25% de las poligonales industriales de este país. La gran mayoría de la pequeña y mediana industria está en Miranda. La industria del plástico, la industria textil, la industria de la imprenta, que bueno, muy relacionada con tu sector, la industria farmacéutica, que ha tenido un crecimiento del 13% este año. Creo que nosotros, con el bloqueo de la pandemia, nos fuimos muy afectados, el sector industrial de Miranda. Aunque algunos políticos dijeron que eso solo iba a afectar a algunos dirigentes del chavismo, no es verdad. Todo empresario que dependía de materia prima importada, o de tecnología importada, o que tenía que cada cierto tiempo renovar algunos permisos para su tecnología, se vio afectado, gravemente afectado. Y eso los obligó a migrar a sus mercados de materias primas, de tecnología, hacia mercados no occidentales. Los obligó a volver a ir hacia la ciencia venezolana. Nosotros creamos un consejo científico que permitió sustituir piezas, partes, tecnología, materias primas. Está la experiencia, por ejemplo, de la empresa textil de Miranda, que nos juntamos, y empezamos a sembrar algodón en Miranda, en los valles del Tuy. Nunca habíamos tenido esa experiencia, y hoy la semilla de algodón de Miranda es la mejor semilla de Venezuela. Las otras producciones de algodón compran la semilla mirandina. Ha sido una experiencia bonita, extraordinaria, que primero tuvimos que ganar confianza. La verdad es que la relación política, no administrativa, política, entre el sector productivo del país y el sector político del país estaba rota. Rota desde el 2002, bueno, porque el sector empresarial de este país fue protagonista de una acción política que rompió los puentes. Esta situación de bloqueo y sanciones nos obligó a reencontrarnos, a entender que el sector productivo venezolano, no solamente mirandino, eso necesita un Estado, necesita un Estado fuerte que lo proteja, con políticas tributarias, que los grandes no se coman a los pequeños, que le abra mercado, que lo acompañe con formación, con ciencia, con tecnología, y que el Estado también necesita un sector productivo, que abastezca el país, que abra mercado para traer divisas no petroleras, que complemente la economía venezolana, que genere empleo. Entonces, los primeros años fue una relación de acercamiento con el sector productivo, todo, no solamente el industrial, también estamos hablando de los productores de papa, de los altos mirandinos, producían con semillas canadienses, bloqueo no les permitió seguir trayendo semillas, nos fuimos con ellos a Mucuchíes, adaptamos con el Consejo Científico la semilla de Mucuchíes a las montañas mirandinas, hoy somos los principales productores de papa, o con los productores de flores, habían perdido toda su exportación, los asociamos, los reunimos, hoy somos los principales exportadores de flores de toda Venezuela, es decir, hay una relación sana, una relación que nos ha ido permitiendo conocernos, ganar confianza, que ha permitido abrir el camino para la reactivación económica que hoy estamos viviendo, yo con mucho orgullo lo digo, hace cuatro años dijimos, la única forma de superar el bloqueo y las sanciones, es trabajando, es apostando a la producción mirandina, y hoy podemos decir, hoy se ven los frutos de ese esfuerzo que hicimos, cuando nos fuimos a sembrar papa, cuando nos sentamos con los industriales, cuando nos sentamos con los emprendedores, aquí desarrollamos una política muy bonita, que llamamos las cuatro F, formación, financiamiento, formalización, financiamiento, y ferias, todo un espacio, y que hemos creado cinco mil empresas, cinco mil emprendedores, o emprendedoras, mucho más, porque cada empresa tiene un promedio de cuatro, cinco compañeros y compañeras, que tenían una idea, pero que no lograban llevar esa idea, o porque no tenían el conocimiento administrativo, del libro bancario, de todos esos elementos técnicos, más allá del conocimiento propio de lo que estaban produciendo, o porque cuando llegaban al Estado, chocaban contra la burocracia, entonces nosotros hemos venido acompañando integralmente ese proceso, y ya son cinco mil ideas que se convirtieron en cinco mil empresas, que hoy generan tributo, que hoy generan empleo, que hoy generan productos, para abastecer al pueblo venezolano, y ahí sí vamos a seguir creciendo, yo creo que Venezuela, vienen tiempos buenos para Venezuela, para Miranda, y creo que sobre todo por la terquedad de nuestro pueblo, un pueblo rebelde, es un pueblo cimarrono, es un pueblo que dijo, ante las dificultades, creo, emprendo, yo hago algo, pero no me rindo, vamos a superar estas dificultades. Ok, industriales, digamos, campesinos, emprendedores, tú mencionaste los productores agrícolas, emprendedores, y los trabajadores, los asalariados. Bueno, yo creo que, cuando el presidente lanzó esta experiencia de los CPT, de los consejos productivos, ahí hubo también como un, como un cambio de época, porque normalmente la organización sindical, estaba sobre todo abocada, a bueno, a reivindicar los derechos de los trabajadores, y ante la situación que está viviendo el país, los trabajadores dijeron, bueno, tenemos que ir más allá, no solamente de reivindicar los derechos de los trabajadores, sino que tenemos que construir un país productivo, esa cultura del país productivo se había perdido, un país rentista, un país que tuvo más de un siglo viviendo solo de la renta, que lo que no producía simplemente lo importaba, y los trabajadores han jugado un papel indeterminante, cuando hablamos de industriales, la entrada hacia los industriales fue con los trabajadores, los trabajadores que se acercaban y decían, mira, en mi empresa hay estas condiciones, el dueño de la empresa está dispuesto a trabajar con ustedes, y así fue construyéndose esa relación trabajadora, todo esto que te estoy hablando de la reactivación económica, el factor clave, el factor fundamental, han sido los trabajadores, primero, para apoyar al país, en producir, en abastecer, luego para resguardar sus puestos de trabajo, y finalmente, que es la etapa que estamos ahorita, para recuperar sus ingresos, sus condiciones de vida, mejorar las condiciones materiales concretas, de la vida de todo el pueblo mirandino, yo quiero reconocer públicamente el esfuerzo y el sacrificio, que hicieron todos los trabajadores de Venezuela, no solamente los de Miranda, durante estos tiempos difíciles, y bueno, felicitarlos, porque hoy empieza a verse una reactivación, sí generar una alerta, esta reactivación puede, o no solamente puede, está generando desigualdades, porque no es lo mismo para ese sector de la economía, que está dolarizada, que tiene ingresos adicionales, que para otro sector, como por ejemplo, los trabajadores de la administración pública, o para los pensionados, ante esa situación real, no estoy diciendo, que la reactivación económica es mala, es buena, el país la necesita, hay que seguirla empujando, pero también hay que estar consciente, de esa desigualdad, que está generando, y que obliga a que el Estado, tengamos más fortalezas, desde el punto de vista de nuestras políticas sociales, a proteger más esos sectores, que no se vean beneficiados, con esta reactivación económica, para que no se queden atrás, estoy hablando de los pensionados, estoy hablando de la administración pública, estoy hablando de las amas de casa, estoy hablando de ese sector, que no se ve involucrado, en todo este proceso de reactivación económica, el proceso de reactivación económica, insisto, es positivo, es bueno, es necesario, hay que seguirlo empujando, pero hay que lograr que abarque a la totalidad de la sociedad, y no solamente a un sector de ella. ¿Estas elecciones pueden tener un efecto sobre ese fenómeno económico? ¿Qué pasa en un escenario, por ejemplo, en el que la mayoría de las gobernaciones, queda en manos del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, el chavismo, ¿qué pasa si ganase la oposición? ¿Qué pasa si no hubiese participación masiva, y cuestionamientos a la legitimidad del proceso electoral? ¿Cómo van las cosas? Viendo la dinámica que se está dando, que la mayoría de los partidos políticos, de los actores políticos, muchos de ellos que hasta hace poco, los veías en el distribuidor Altamira, los veías en la plaza Altamira, los veías desde afuera de Venezuela, diciendo, no hay diálogo, no nos encontramos, no nos reconocemos, no reconocemos instituciones venezolanas, y que hoy estén haciendo campaña, ya es una victoria, de esa paz necesaria para la reactivación económica. Es un reconocimiento, no tácito, pero claro, de que la agenda del bloqueo, de las sanciones, de la intervención, fracasó. Hay un consenso, creo yo, de la mayoría de los venezolanos, bueno, todos los estudios de opinión dicen, que más del 90% de la población, rechaza las sanciones, rechaza el bloqueo, reconoce la institucionalidad venezolana. Entonces, sea cual sea el resultado electoral, que hay que esperar el día de las elecciones, porque, bueno, son muchos cargos a elecciones, alcaldes, concejales, creo que va a haber un nuevo mapa político, pero la coincidencia de ese mapa político, es que la mayoría del país está apostando al respeto a las instituciones, a la soberanía nacional, a la necesidad de trabajar juntas y juntos, para seguir fortaleciendo esta reactivación económica, y reconstruir la prosperidad del país. Yo creo que eso es lo que se va, eso es lo que va a ganar, en estas elecciones del 21 de noviembre. Hay observación internacional, la Unión Europea, el Centro Cárter, eso es una autopista en dos direcciones, ¿no? Está muy reciente el ejemplo de Bolivia, en el que la OEA jugó un papel, más bien desestabilizador, que condujo un golpe de Estado. ¿Tú tienes confianza en el papel de esos observadores? Yo tengo confianza en el pueblo venezolano, tengo confianza en las instituciones venezolanas, bienvenidos sean todos aquellos actores extranjeros a la política venezolana, que quieran acompañar la paz, que quieran fortalecer la paz, que quieran contribuir a que el pueblo venezolano se encuentre, se respete, y juntos puedan salir adelante de las dificultades que tienen. Pero nosotros no podemos ser ingenuos, por supuesto que hay actores, o centros de poder internacional que quisieran una Venezuela inestable. Mira que en todos los lugares donde hay petróleo hay inestabilidad producida desde el extranjero. Irak, Libia, Afganistán, Siria, nosotros no podemos ser ingenuos, nosotros somos la principal reserva petrolera del planeta Tierra, y todas las partes, todos los actores de la política venezolana tenemos que tener responsabilidad en eso. Tenemos que saber administrar nuestros problemas sin que los intereses extranjeros intervengan en ellos. Y ahí tenemos una gran responsabilidad, sobre todo los que estamos en el gobierno, tenemos una gran responsabilidad de garantizar el fortalecimiento de nuestras instituciones, la paz, la administración responsable de los conflictos naturales de una sociedad. Yo siempre pongo como ejemplo, mira, el conflicto es natural a cualquier sociedad, tanto así que en tu familia, que tú vives con los seres que amas, con tus hijos, con tu esposa, con tu madre, que estarías dispuesto a dar la vida por ellos, pero todos los días peleas por ellos, por cualquier cosa, porque no bajaste la poceta, porque no sacaste la basura, porque no lavaste los platos. Es decir, no veamos como algo ajeno o fuera de lo normal el conflicto. El conflicto es normal. Ahora, ¿qué tiene que hacer un buen padre, una buena madre de familia, un buen hijo? Administrar ese conflicto en paz, amorosamente, responsablemente. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, porque nosotros somos parte de la geopolítica del petróleo, que es la más importante, pero no solamente esa, de lo que considera los Estados Unidos en su condición de país imperial, su espacio geoestratégico de seguridad, somos parte de la geopolítica del agua, de la geopolítica de casi todos los recursos naturales. Entonces, quienes lideren el país, no ahorita, siempre van a tener una inmensa responsabilidad de administrar los conflictos naturales de una sociedad, pero además de tener la fortaleza social, institucional, para que esos intereses no intervengan en Venezuela. Así nosotros no podemos tener ingenuidad, ni como dirigentes políticos, ni como sociedad, como pueblo. Mencionaste la geopolítica del agua. Ahora, en toda Venezuela, y en el Estado Miranda en particular, se da una micropolítica del agua, porque el servicio público es una de las, digamos, vertientes, y nunca mejor usar esa palabra, alrededor de la cual gira la política. Una de las, digamos, líneas de ataque de los varios candidatos de oposición que hay, en este Estado en particular, tiene que ver con el servicio de agua. Yo no diría una micropolítica, yo te diría que hoy el principal problema de Miranda es el agua. Nosotros tenemos comunidades que pasan hasta tres meses sin que les llegue el agua. El promedio puede ser quincenal, quincenal. Y sin duda alguna, en esta nueva etapa, en este nuevo periodo, esa tiene que ser la prioridad. Si hace cuatro años la prioridad era la seguridad, por razones obvias, tenía 70 homicidios semanales, 15 secuestros semanales, hoy la prioridad para los próximos cuatro años tiene que ser el agua. Y todo lo que estamos construyendo en el plan de gobierno, que además lo construimos colectivamente, consultando con la gente, trabajando con la gente, con las mesas técnicas de agua que hemos tenido, activamos algo que se llama el Congreso Estadal de Agua. Primero nos reunimos con las mesas técnicas de agua, luego nos reunimos con el Consejo Científico, escuchamos a todos los especialistas, y finalmente nos reunimos con las autoridades, ya con la mirada desde el pueblo, desde la ciencia, para ver la mirada de las autoridades. Hemos construido un papel de trabajo para el agua en Miranda. Nuestro objetivo en estos cuatro años es lograr que llegue el agua todos los días a todas las casas portuguerias, un objetivo alto, difícil, pero también era difícil bajar el 90% de los homicidios y los secuestros. También fue difícil atender la pandemia, ya tenemos casi el 80% de la población adulta vacunada. También era difícil, un objetivo que nos planteamos este año de que el gas llegara mensualmente a todas las casas cuando llegaba cada cinco meses, y lo logramos. Y la clave fue involucrar a la gente, involucrar a la comunidad organizada. Y va a ser la clave de esta línea de trabajo fundamental, las mesas técnicas de agua, los presupuestos participativos. Hemos identificado, por ejemplo, 5.000 averías. Resulta que la mitad del agua se pierde de la que se produce por las averías o por las tomas ilegales. Ah, bueno, eso es un punto de trabajo. Hemos identificado 143 estaciones de bombeo que le falta mantenimiento, que deben ampliarse porque crecieron los urbanismos en Valles del Tuy, por ejemplo. Bueno, ese es otro punto de trabajo. Hemos identificado también la necesidad de tener un mantenimiento permanente en los grandes acueductos. El acueducto de Valles del Tuy, de Barlovento, del área metropolitana, de Petare, de Guarenas, Guatir. Bueno, esa es otra línea de trabajo. Creo que tenemos bien identificado o bastante cercano al plan de acción que debemos desarrollar. Tenemos un equipo muy capaz y, bueno, va a ser la nueva prioridad. Así como estos cuatro años yo me dediqué por completo a mejorar la seguridad, y a estos cuatro años me voy a dedicar por completo a mejorar la seguridad, el agua. No diría que es un microproblema, creo que es el problema de los problemas hoy en Miranda y nos vamos a dedicar de lleno, con todo el amor, con toda nuestra capacidad, sumando fuerza. Yo invito a todos, no solamente a los chavistas, a todos los opositores, a todo el sector industrial, a todos los condominios, a todos los consejos comunales, a todos los movimientos sociales. Convoco a todas y a todas a una gran batalla para que el agua llegue todos los días a todas las casas portuberías. Aclaro lo de micropolítica. Tú mencionaste la geopolítica y yo hice como cuando venimos con los micros porque en las calles de lo que se habla, más allá de las cosas... Es el agua. Es el agua, es lo pequeño. Sin duda. Digamos, las pequeñas, grandes aspiraciones de la gente. No tengo duda en lo que estás planteando, lo que quiero es insistir para que nadie entienda que lo estamos planteando como que es un problema menor, no es el problema de los problemas, bien, Miranda, y lo vamos a asumir como tal, vamos a asumirlo con toda la fuerza. Yo me dediqué estos cuatro años a la seguridad, estos cuatro años me voy a dedicar al agua. ¿Para resolver el problema del agua no necesitas liquidez? Para resolver el problema del agua necesitamos voluntad, voluntad. Chávez nos decía siempre, tú debes recordarlo, que cuando tú ubicas la prioridad debes concentrar artillería, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a hacer, concentrar artillería. Más allá de la liquidez, yo creo que si yo logro alinear todas las voluntades del gobierno nacional, del gobierno regional, de los gobiernos municipales y de la sociedad organizada, nosotros vamos a poder avanzar muchísimo. Hay cosas que no son, es verdad, el dinero, el bloqueo, afecta, pero hay cosas que es ponernos de acuerdo para coordinarlo. A veces, por ejemplo, que nos hemos encontrado que Hidrocapital tiene los trabajadores y tiene el material, pero no tiene el carro. Pero resulta que la alcaldía tiene el carro, pero no tiene los trabajadores y el material, pero como no trabajan juntos, no arreglan la tubería que hay que arreglar. Bueno, entonces pongamos todo nuestro liderazgo para poner sobre la mesa todos los recursos que existan, conseguir más recursos si hace falta, ver dónde podemos producir, hacer subsidios cruzados con empresas de exportación como la de flores, la de cacao que tenemos, pero ubicar y que todo el mundo tenga conciencia de que ese es el principal objetivo, de que no nos dispersemos en las prioridades. Porque a veces también gobernar, a veces la gente cree que gobernar un estado es una cosa compleja y lo es, pero es tan complejo, lo diría, como administrar una casa. Tú tienes una cantidad de recursos, siempre vas a necesitar más, pero si no tienes claras las prioridades en la casa, si no entiendes que primero hay que comprar el mercado antes que ir al cine, entonces, bueno, nunca te va a alcanzar para comprar el mercado si primero vas al cine. Entonces, lo que nosotros queremos ahorita... Sin decir que ir al cine no sea importante. Muy importante, pero no puedes ir antes de hacer el mercado. Exactamente, sí. Entonces, yo no estoy negando la importancia, lo que estoy diciendo es que hay que jerarquizar. Seguramente cuando digo la prioridad es el agua, alguien me va a decir, bueno, pero esto también es importante. Sí, pero ahorita, en este momento, tenemos que concentrarnos en resolver el problema del agua. Hace cuatro años lo logramos, dimos la prioridad es la seguridad y logramos aglutinar todos los recursos, todas las prioridades, toda la atención de la sociedad en torno a un tema. Eso fue lo que te permitió pasar de seis patrullas a cuatrocientas, de nuevecientos policías a tres mil. Si nos hubiésemos dispersado, hoy no pudiésemos decir bajamos los secuestros, bajamos los homicidios, mantuvimos el Estado en paz. Entonces, lo que queremos es utilizar el liderazgo que podamos tener para colocar la prioridad de la gente. Todas las comunidades donde yo he ido, primero el agua, primero el agua. Bueno, ¿cuál es la responsabilidad de un político? Agarrar la prioridad de la gente y colocarla en el centro de la acción política. Que todos los actores empujen, como decía Chávez, fuego concentrado hacia el objetivo. Tenemos que hacer una pausa, Héctor. Al regreso, hablamos sobre la situación interna del chavismo. ¿Cómo quedó la unidad interna luego del proceso electoral que escogió a los candidatos? ¿Con qué fuerza acude a estas elecciones orgánicas? Y en el campo adversario, ¿cómo se ven las cosas? Porque en esta ocasión hay varios candidatos. Correcto. Las esperanzas de Héctor Rodríguez están cifradas en esa multiplicidad de candidatos o son independientes. de cuánta gente tenga enfrente. Ya venimos con Héctor Vicente Rodríguez Castro. Héctor Vicente Rodríguez Castro, ¿cómo quedó el chavismo después del proceso interno de cara a estas elecciones del 21 de noviembre? Bien, muy bien. Creo que la decisión que tomó el Partido Socialista Unido de Venezuela de ir a unas internas y renovar su liderazgo fue acertada. Fue acertada, nos permitió ver un conjunto de líderes, lideresas en las alcaldías, en las gobernaciones del país, en los consejos municipales, legisladores de renovar caras, de renovar liderazgo, de reconocer liderazgo que están haciendo ese trabajo de calle, de comunidad. El chavismo tiene un liderazgo muy fuerte. No es poca cosa decir que un partido tiene una líder, un líder en cada calle, en cada comunidad, en cada centro electoral, más sus equipos de trabajo. Y ese proceso de elecciones internas permitió una renovación. Hay una nueva generación de liderazgo que le toca asumir una nueva etapa, unas nuevas demandas, una nueva situación, país. Y yo estoy seguro que vienen, venimos con mucha fuerza, con muchas ganas de trabajar. Además, fue un proceso que nos garantizó la unidad del chavismo. Yo creo que las condiciones permitieron este proceso, pero era una demanda de nuestra militancia, la necesidad de darle la oportunidad que se visibilizaran nuevos liderazgos y una nueva generación de liderazgos. Ajá. ¿Y en Miranda en particular? En Miranda, muy bien. Nosotros tuvimos las elecciones internas en los 21 alcaldes. Bueno, luego ese proceso traumático de ir a la negociación con el polo, después que bajaron unas internas, pero bueno, lo pudimos llevar y hay una unidad absoluta del chavismo. ¿Cuántos repiten y cuántos no? El 80% no repiten. El 80% se renovó. Muchos de ellos ya no querían seguir siendo, tenían varios procesos, querían asumir nuevas tareas. Y bueno, hay un liderazgo nuevo surgiendo, mujeres, juventud, líderes populares. Hay un proceso bonito de renovación del liderazgo y no generó fracturas. Mira que la mayoría de los procesos fueron respetuosos, todos integrados ahora en la campaña, todos sumándose, todos con voluntad de seguir trabajando. ¿Tu triunfo en Miranda pasa por la división de la oposición o no? No creo. Yo creo que el triunfo en Miranda es producto del esfuerzo que hemos hecho. Mira, yo he recorrido en esta pre-campaña que tuvimos antes de que arrancara la campaña muchas comunidades, muchas casas por casa y he entrado a casas de gente que no es chavista, que es opositora, y me dice, yo prefiero votar por ti a que vuelva la guarimba, a que vuelva el odio, a que vuelva el homicidio. Yo creo que la división de la oposición no es una división electoral, mi análisis es una división estructural y que responde a tres factores fundamentales. En principio, el primero, una diferencia estructural en cuanto a la estrategia que desarrollaron en los últimos años. Hay un sector de la oposición que apostó a la intervención extranjera, al golpe de Estado, a la intervención y que impuso con el apoyo del gobierno de Trump a parte del resto de la oposición y eso generó grandes fracturas internas. Luego, producto de eso del gobierno paralelo, hay un sector de la oposición que administró grandes recursos, Monómero, Citgo, la plata y los intereses congelados en el exterior, el oro, y no rindieron cuenta. Bueno, incluso ese debate es público. Tú has visto las declaraciones de Julio Borges, Juan Guaidó, acusándose mutuamente de corrupción. Entonces, la administración del dinero generó esta segunda razón de la fractura estructural. Y la tercera, y creo que es la que está teniendo más peso hoy, las aspiraciones presidenciales del 2024. Cada sector siente que esto es como una medición entre ellos, a ver quién sale con la fortaleza suficiente para ser el candidato presidencial en el 2024. Así que yo no creo que sea una fractura coyuntural, electoral, creo que es una fractura estructural de la oposición venezolana, pero eso es un tema que ellos tienen que resolver, no es nuestro tema. La victoria del chavismo en Miranda responde es a lo que hemos hecho. Nosotros tuvimos una promesa electoral fundamental que era mejorar la seguridad y cumplimos y el pueblo lo reconoce. Nosotros hemos estado en los tiempos difíciles dando la cara, no nos fuimos al exterior, no nos escondimos ni con el bloqueo, ni con las sanciones, ni con la pandemia, sino que estuvimos aquí todos los días trabajando y la gente lo reconoce. Yo siempre digo, mire, el amor de verdad, Ernesto, se mide en una casa cuando hay dificultades, no cuando las cosas están bien. Cuando llega la enfermedad, cuando no alcanza los recursos, el que se queda en la casa, el que aguanta los tiempos difíciles, ese es el que ama de verdad. Y el pueblo de Miranda sabe que puede contar con nosotros en las buenas y en las malas. Nosotros nunca nos vamos a ir. Y lo pusimos a prueba durante estos cuatro años. Nosotros nos tocaron los tiempos difíciles. Recibimos el estado más violento, más inseguro de Venezuela. Lo recibimos en los momentos de bloqueo y sanciones y nos tocó administrar la pandemia. Y estuvimos dando la cara. No yo, todo el liderazgo chavista, cada jefa de calle, cada jefa de comunidad, cada jefe de OVC, la mayoría de nuestro liderazgo, incluyéndome, nos enfermamos. No en una fiesta en el exterior, nos enfermamos en un hotel sanitario, nos enfermamos en la calle, ayudando a nuestro pueblo. Claro que nos dio miedo. Unos le prendieron una velita a sus santos, otros le rezaron a su Dios. Todos nos pusimos al tapado que dijimos lo mismo. Dios, cuídanos, pero si nosotros no salimos, quién entrega el clave, quién distribuye el gas, quién hace la desinfección, quién hace el despistaje, quién hace la vacunación. Es decir, es un liderazgo que estuvo todo el tiempo dando la cara y arriesgándose por el bienestar colectivo. Y yo creo que eso se reconoce. Se reconoce en nuestro pueblo y finalmente nuestra victoria depende de la organización. Nosotros nos estamos organizando por una gran victoria. Estamos organizando nuestra estructura orgánica de movilización para tener una gran votación el 21 de noviembre. Así que nosotros vamos a tener una hermosa victoria, una hermosa victoria y va a ser una victoria que nos va a permitir cuatro años más de paz para dedicarnos a los problemas de la gente, para dedicarnos al agua, a la electricidad, al transporte, a los problemas concretos y no para utilizar Miranda para estar peleando contra el gobierno nacional. ¿Tú ves esta batalla tanto más o menos compleja que la que diste en el 2017 en ese mismo territorio? Bueno, Miranda siempre es un estado complejo. Miranda es parte del epicentro de la conflictividad política nacional. Miranda es de los pocos estados donde los estratos sociales A y B son parejos con los estratos sociales C y D. Miranda siempre es un estado con... Mira que casi todos los líderes de oposición tienen su residencia en Miranda de todos los partidos políticos de oposición. Entonces nosotros ni subestimamos ni sobreestimamos la batalla. Nosotros vamos con toda nuestra fuerza. tenemos una gestión en materia de seguridad en materia de pandemia en materia de gas tenemos un partido unido, organizado renovado en su liderazgo tenemos una propuesta concreta de esperanza y somos un equipo capaz y vamos con toda la fuerza. Nosotros no vamos ni creyendo que el enemigo está derrotado ni creyendo de que nos van a derrotar vamos a una gran batalla y vamos a construir una gran victoria. Nunca subestimamos ni sobreestimamos cualquier batalla. ¿Serán estas elecciones un preludio anticipo de un posible referendo revocatorio del presidente Maduro el año entrante? Eso habría que ver qué es lo que piensa la oposición. Yo veo la oposición muy dividida muy dividida en sus intereses muy debilitada la oposición viene ahorita esta elección independientemente de su resultado creo que es una gran derrota a la apuesta que hicieron llamada Guaidó ¿no? del desconocimiento institucional de querer desconocerlo internacionalmente del quiebre institucional ¿cuánto tiempo le tomará la oposición recuperarse de esa derrota? Bueno hay que ver hay que ver cómo lo asumen qué liderazgo nuevo sale de estas elecciones cuál va a ser su narrativa posterior a las elecciones si cometen los mismos errores de siempre de no haber hecho política durante cuatro años de no estar organizado de no estar unido y por consecuencia pareciera de que no van a tener un buen resultado electoral y después decir desconozco los resultados pues van a seguir cometiendo el mismo error ojalá que no ojalá tengan la valentía y el coraje para asumir las consecuencias de un conjunto de errores que han cometido y volver a empezar a ser política creo que les va a tomar tiempo recuperarse de eso sin embargo yo creo que el chavismo no se puede dejar y el país no se puede dejar imponer una agenda de los problemas internos de la oposición yo creo que estas elecciones tienen que ser el preludio de una nueva etapa económica de una nueva etapa en los servicios públicos de una nueva etapa en la prosperidad del país ojalá quienes ganemos alcaldes gobernadores concejales legisladores junto al gobierno nacional y a la sociedad el 22 digamos bueno ganamos ahora a trabajar dejemos atrás los conflictos pongámonos a trabajar todas y todos chavistas opositores independientes para seguir mejorando la economía para terminar de atender la pandemia para mejorar los servicios públicos ojalá no sea una nueva etapa de conflictos sino que sea una nueva etapa de trabajo en conjunto en mi caso es lo que yo haré yo apenas gane al día siguiente voy a llamar a todos los actores de la sociedad mirandina estatales universitarios científicos empresariales de los medios de comunicación bueno ya pasaron las elecciones ahora pongámonos a trabajar vamos a resolver el problema del agua vamos a seguir reactivando la economía vamos a mejorar las políticas sociales creo si tú me preguntas a mí qué quisieras tú que fuese una nueva etapa para trabajar para dedicarnos al problema yo creo honesto que tenemos suficiente tiempo en la confrontación y creo que la confrontación la mayoría de la población está agotada cansada si vamos a confrontar algo que confrontemos los problemas de la gente confrontemos el problema del agua confrontemos el problema de los servicios públicos la solución de esos problemas pasa o no pasa porque los gringos levantan las sanciones creo que si los gringos levantaran las sanciones sería mucho más fácil por supuesto si nosotros como país podemos vender petróleo recibir esos recursos comprar bombas de agua comprar transformadores comprar medicina comprar materia prima se facilita muchísimo la vida cotidiana de los venezolanos creo que nadie tiene duda ya de que las sanciones afectan la cotidianidad pero si los gringos no levantan las sanciones nosotros tenemos que resolver los problemas y también se puede resolver tal vez es un camino más lento más complejo más difícil pero es posible lo hemos demostrado con cosas concretas hasta ahorita hemos estado sancionados y estamos reactivando la economía hasta ahorita hemos estado sancionados y hemos logrado vacunar a la mayoría de la población por supuesto si no hubiésemos estado sancionados las vacunas hubiesen llegado más rápido los medicamentos hubiesen llegado más rápido nos hubiesen costado más barato porque no hubiésemos tenido que tercerizar la compra sin duda alguna que desmonten las sanciones y el bloqueo ayuda muchísimo que la vida cotidiana del pueblo mejore pero si no las desmontan el pueblo venezolano es capaz de superar sus problemas y no podemos esperar a que los gringos un día digan vamos a quitarle las sanciones a Venezuela no, tenemos que trabajar ojalá las quiten hay que seguir trabajando denunciando para que las quiten pero si no las quitan igualito tenemos que resolver nuestros problemas cuando las elecciones del año 2015 la oposición ganó la asamblea nacional de aquel entonces pero fue diputado en esa asamblea fuiste diputado jefe de la fracción allí la consigna fue la última cola había colas por alimentos esas colas ya no se ven pero se ven otras colas que son las de la gasolina esas colas ¿qué efecto puede tener Héctor? yo creo que en la elección del 2015 la oposición tuvo un discurso que logró que la mayoría de la población o que gran parte de la población creyera que iba a haber una nueva oposición incluso no era solamente la consigna de la última cola sino era la idea que ellos estaban vendiendo que llegar a la asamblea nacional se iban a dedicar a trabajar sin embargo yo que fui jefe de la fracción creo que todo el que votó por la oposición se sorprendió al ver que la oposición lo primero que hizo fue escoger una persona como Ramos Ayub y luego ver el discurso de Ramos Ayub que era totalmente contrario a lo que habían prometido en la campaña electoral fue un discurso de confrontación yo creo que ahí empezó el quiebre de la oposición la oposición tal vez con ese resultado electoral creyó que llegó el momento ya de ir por el gobierno nacional y empezaron a pelear entre ellos a elevar el discurso para ver quién si había unas internas con el voto radical ganaban ya el país ha madurado en ese sentido sabe que eso fue una gran estafa un gran engaño que los problemas de los venezolanos los vamos a resolver entre todas y todos que al final el que resolvió el problema de la el que el que pudo estabilizar el país fue el presidente Nicolás Nicolás Maduro y así tenemos que seguir haciendo tú me preguntabas yo conecto esta pregunta con la anterior todos estos problemas que nos ha generado el bloqueo las sanciones se van a resolver con una elección no se van a resolver trabajando se van a resolver trabajando se van a resolver entre todas y todos ojalá la oposición que quede de esta elección unifique el discurso con nosotros porque juntos a lo mejor sería más fácil desmontar el bloqueo y las sanciones pero si no lo desmontan tenemos que resolver los problemas nosotros tenemos que seguir produciendo cada vez más gasolina hasta que no haya colas tenemos que seguir produciendo insumos para resolver los servicios es decir Venezuela tiene que dejar de depender tanto del mundo exterior nosotros somos un país muy dependiente por la lógica de la renta petrolera muchas de las cosas que pudiéramos hacer en Venezuela estábamos acostumbrados a comprar el bloqueo las sanciones nos obligó a mirar hacia adentro a mirar nuestras capacidades somos un pueblo capaz yo te diría yo apuesto más a los venezolanos que a cualquier respuesta extranjera yo apuesto más a nuestras capacidades yo tengo confianza plena absoluta en las capacidades del pueblo venezolano que el problema de la gasolina que el problema del agua que todos los problemas los podemos resolver los venezolanos hemos sido capaces mira estos cuatro años han sido tal vez que gobierno hubiese aguantado que pueblo hubiese aguantado las dificultades que hemos atravesado además con pandemia y demostramos como pueblo que somos capaces yo te voy a confesar algo cuando yo vi países como Italia como España que no están bloqueados que no están sancionados que tienen un un aparato médico fuerte robusto abriendo nuevos cementerios o sea no han desbordado sus hospitales han desbordado sus cementerios yo a lo interno dije Dios mío que nos irá a pasar a nosotros y tú ves han pasado ya dos años de la pandemia y Venezuela no tuvo que abrir nuevos cementerios estando bloqueados estando sancionados con muchos problemas ¿por qué? porque nuestro pueblo se organizó se llenó de valor y se fue a la calle a dar esa batalla este pueblo cuando asume las batallas de manera unificada es capaz de superar las más grandes dificultades no de gratis somos el pueblo de Bolívar el pueblo que cruzó los Andes en Alpargata estas dificultades que hoy estamos viviendo las vamos a superar y ya se empieza a ver ya se empieza a ver una reactivación económica ya se empieza a ver un control de la pandemia yo tengo profunda fe en Dios y en el pueblo venezolano mira tú mencionaste ya dos veces las confrontaciones internas en la oposición por una eventual candidatura presidencial correcto ¿dentro del chavismo no pasa lo mismo? no creo si hay alguna fortaleza que tiene el chavismo que tiene un liderazgo tal vez la izquierda tú que vienes de familia de izquierda yo también no tenía la cultura de tener un liderazgo ¿verdad? éramos todos horizontales había que debatirlo todo creo que un agregado que le dio muy significativo Chávez a la izquierda venezolana es el tema del líder ¿no? un líder colectivo que discute las cosas que consensúa pero sin duda alguna un líder la oposición una de sus debilidades que tiene es que no tiene liderazgo no tiene liderazgo el chavismo tiene un líder tiene un liderazgo tiene un plan de gobierno y así hemos logrado ir administrando las contradicciones las diferencias los distintos enfoques así que yo tengo completamente tengo completa seguridad en el liderazgo que tiene el chavismo que dejó el comandante Chávez pero que además se ha ido ganando al calor de las batallas de las confrontaciones de las grandes dificultades su propio liderazgo su propio peso sin duda alguna esa es la gran fortaleza que tenemos nosotros y no tiene en ello tener un liderazgo tener claridad en una jefatura todo candidato trabaja para la victoria correcto pero te has planteado la posibilidad de lograrla siempre es posible si las elecciones fuesen hoy creo que sin duda alguna el chavismo va a tener una victoria no solamente en Miranda aparentemente en casi todo el país creo que hoy corremos el riesgo de ganar casi todas las alcaldías y las gobernaciones pero las elecciones no son hoy son dentro de cuatro semanas por lo tanto tenemos que trabajar como tú decías para la victoria seguir trabajando organizarnos seguir con un discurso esperanzador seguir con nuestra verdad creo que están todos los elementos dados te lo repito tenemos una buena gestión cumplimos nuestra principal promesa mejoramos la seguridad atendimos la pandemia mejoramos el gas tenemos una buena organización estamos organizados en todas las calles de Miranda en todas las comunidades de Miranda tenemos un buen proyecto que ahora se va a priorizar los servicios públicos el agua sabemos que vamos a hacer y somos capaces de hacerlo nuestra responsabilidad es lograr que la mayoría de los mirandinos y las mirandinas pues salgan a votar es importante ir a votar no nos confiemos no digamos bueno ya eso está ganado vayamos a votar por la paz por la prosperidad y este llamado no es solamente a los chavistas yo sé que hay muchos opositores muchos de los llamados niní que dicen yo prefiero votar por esto bueno vengan yo también quiero trabajar contigo con todas y con todos no me importa tu posición política si amas Miranda si amas Venezuela aquí está mi mano para que trabajemos juntos para mejorar los problemas de nuestro pueblo y de nuestra ciudadanía muy bien Héctor agradezco mucho dale un mensaje a quienes nos han visto bueno a todas y a todos primero gracias por acompañarnos durante estos cuatro años donde hemos dado grandes batallas por mejorar tu seguridad tu paz y ahora te pido que me acompañes para que en cuatro años más nos dediquemos ahora a tu calidad de vida tus servicios públicos vamos a trabajar juntos vamos a trabajar por el futuro de Venezuela gracias gracias a ti éxito amigas y amigos gracias también a ustedes las invito y los invito a que nos volvamos a ver en una próxima oportunidad aquí con Ernesto Villegas siempre con muchísimo respeto por usted chao chau 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 chau